¿Puedo aceptar de una de las que mentiste? No, no me vaya más, no Vení, esperá un ratito, vamos por partes Empecemos en la cama ¿Por qué vamos a hablar de cosas que no tenemos? No, no te hablo de ella en la cama con ella, boludo Te hablo en la cama cuando yo te dije ¿Vos tuviste algo con ella? No, me dijiste Hablábamos que nos jodían en el programa, ¿te acordás? Vos me dijiste, yo una vez en vivo le dije que no quería nada con ella, me dijiste Yo nunca llegué a tener sexo con ella, dijiste Y eso es joder, así que te hinchadas Mi vida, como no le conozco ni a ella No sé, anda besando con todo el mundo Acordate que ella salió y yo estaba afuera Y sé todo lo que dijo ¿Para qué mentiste lo que te digo? Si ya sé, ¿por qué no aceptar nomás que sí estuviste con ella? Y yo vine acá y hablé de todo Y fue así Y yo todo esto estaba pasando afuera ¿Te imaginas lo que lloré cuando volví a mi casa? Y yo no me fui al canal Yo me tenía que emitar a la única tarde Y no me fui Porque así estaba mi hijo de tantos millones Y yo trataba de no ir más los programas para que no se hagan más eso Yo te quiero mucho, te amo Pero tenés que comprenderle a ella Que venga de una vez Espacito Él muere por estar contigo Muere Pero tenés que darle su tiempo No puede ser de una vez De una vez que Vos también hiciste Vos hiciste mil cosas Y ella vio, ¿no? Tranquilo Muere por ir a abrazarte, a besarte Pero se ataja Pero vos también te portaste mal No por favor